Muchas son las ocasiones para disfrutar de las fiestas de Osuna durante un año cargado de acontecimientos. La Feria de Mayo es la principal de la localidad y presume de ser una de las más animadas de la comarca. A mediados del mes de las flores, los habitantes y visitantes se visten de gala para dar rienda suelta a la diversión y a las tradiciones más arraigadas. Desde comienzos de año, hay actividades preparadas para cada una de las festividades. Pilar Díaz es una de las encargadas de ultimar estos eventos. Tenemos la cabalgata de Reyes, la romería, tenemos la Semana Santa, bueno, infinidad de la Feria, que es una de las principales fiestas de nuestro pueblo. Y bueno, cada una de ellas pues tiene una característica especial. Por ejemplo, si te hablo a Semana Santa, pues está declarada de interés turístico desde 1999. Es una semana cultural, sobre todo cultural, inmensa. Y yo creo que se puede destacar que hay pasos e imágenes de autores bastante importantes, como Juan de Mesa, que tenemos el Cristal de Misericordia. Y bueno, hay otras tallas bastante importantes, pero yo creo que son más de devoción que de arte, ¿no? Pero bueno, también si podemos hablar, destacar principalmente la Feria de Mayo, que este año ha sido también declarada Interés Turístico Nacional. Son cuatro días, lo que pasa es que, bueno, cada vez la alargamos un poco más, porque empezamos el miércoles en la inauguración. Y dentro de la feria pues tenemos todo tipo de actividades, como son de música, hay temas de deporte, que lo hacemos con los colegios conjuntamente. También hemos recuperado hace unos años la Feria Agroganadera. Bueno, yo creo que es infinita las actividades que tenemos en Osuna. El patrón de Osuna, San Arcadio, celebra su día grande el 12 de enero y se organiza una procesión de gran participación y de lo más festiva. Al igual que el último domingo de abril, cuando tiene lugar la romería La Ermita del Calvario, para ofrecer los estandartes a la Virgen de Consolación. Una advocación que ejerce de patrona, a la que tienen mucha devoción y sacan también en procesión cada 8 de septiembre. Es una festividad que se perdió, hubo unos años que se perdió, y bueno, hemos intentado recuperarla y la verdad que ha sido un acierto porque la gente disfruta, es un día de, aparte de irse al campo, como mucha gente dice, es más de convivencia para todos los hermanos y para todo el pueblo de Osuna. Es aquí cuando más sale a relucir el carácter de los ursaonenses, abriéndose al visitante y tratándolo como uno más, haciéndole sentir como en casa. La verdad que uno de los principales encantos y atractivos que tiene nuestro municipio, como te he comentado antes, es la amabilidad de su gente. La verdad es que son muchos, la oficina de turismo, en los libros de quejas y reclamaciones muchas veces hay muchas cartas de agradecimiento y en las que hacen hincapié, digamos, en el buen trato y el buen hacer que han tenido la gente del municipio y lo dispuesto es que está siempre la gente del municipio a ayudar y asesorar a los turistas en cualquier tipo de incidencia. Gracias. 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 Gracias.